Música Vamos a conocer los partidos en los que podremos disfrutar este fin de semana comenzando como siempre con esa Liga Smart Bank en la que comenzará a jugar el sábado a las 8 de la tarde el Club Deportivo Tenerife frente al Club Deportivo Leganés en el Heliodoro Rodríguez. 24 horas después la Unión Deportiva Las Palmas visitará el césped de Real Zaragoza. En la tercera división REF el domingo a las 12 del mediodía se juega semifinal en preparativos de los play-offs de ascenso entre el Villa Santa Brígida y la Unión Deportiva Lanzarote. En la interinsular preferente Las Palmas todos los partidos a partir de las 5 de la tarde. El Club Deportivo Tinajo se enfrenta al Ingenio, el Sporting Tías hace lo mismo frente al San Fernando Atlético y ese partido a las 5 y media entre el Club Deportivo Taiche y el San Bartolomé Club de Fútbol. En la juvenil División de Honor, la Orientación Marítima recibirá en la Ciudad Deportiva el Club Deportivo San José este sábado a las 12 del mediodía. En la primera nacional femenina podremos disfrutar del Real Unión B Puerto del Carmen este sábado a las 4 porque la Orientación Marítima ya jugó frente a la Fundación Tenerife B. En la Liga Regional, como siempre, todos los partidos este viernes a partir de las 9 de la noche exceptuando el altavista Interplay a Onda que jugarán el sábado a las 8 de la tarde en el Municipal de Argana. Del resto, los partidos de los que podremos disfrutar son el Puerto del Carmen frente al Fútbol 2016, el Adasa frente a la Orientación Marítima, la Unión Deportiva Lanzarote B frente al Sporting Tías B y el Club Deportivo Tite frente al Club Deportivo Teguice. Descansa en esta ocasión el Club Deportivo Adasa. En la sección polideportiva comenzamos con Balomano, con esa división de honor oro femenina en la que el sábado a las 5 de la tarde se enfrentarán el Pozuelo frente al Sonsamas y el Sicar Lanzarote a las 6 y media frente al Mor Verde en el pabellón municipal de Titerroy. El Fútbol Sala en esa segunda división B correspondiente a la jornada número 29. Este sábado los dos partidos a las 4 y media de la tarde serán el Salesiano frente a la Tiñosa Fútbol Sala y el Colegio Arena frente al Ronda Sport Fútbol Sala. Y hasta aquí todos los encuentros de nuestras representaciones y de los que podremos disfrutar este fin de semana.